Les agradezco porque, bueno, si no se hubiesen puesto a hacer esto, hubiesen perdido mucho los chicos. Y bueno, gracias a vos, gracias a los profes, gracias a todos. Este videito es para agradecer todo lo que hacen por nuestros niños, para que no se atrasen en esta cuarentena. No es nada fácil, ni para ustedes ni para nosotros. Hola profesores, soy mi cara de tercer año. Les agradezco en nombre mí y de compañeros por todo lo que hacen por nosotros. Para que no nos atrasen en esta cuarentena. No es nada fácil, ni para ustedes ni para nosotros. Pero si ponemos un poquito cada uno, salimos adelante. Y este video es para agradecerles a los profes que se preocupan y se ocupan de que nuestros hijos reciban las tareas. Y que, bueno, que no pierdan el año escolar. Agradecerles por la dedicación. Y bueno, también a los preceptores y al director. Es complicada la situación para todos, para la mayoría. Hola, soy una alumna del sexto año y de mi parte y de la de mis compañeros queremos agradecerle al equipo directivo, a los preceptores y a los profesores por su dedicación y por seguir mandando las actividades. Señores profesores y preceptores, les doy muchas gracias por haberme ayudado en la escuela y me mandó nuestro trabajito para que lo pudiera hacer en casa. Y con su ayuda, por haberme ayudado, voy a seguir estudiando hasta llegar a ser alguien. Así que, muchas gracias por la ayuda. Y quería agradecerles a personal directivo, profesores, preceptores, por hacer todo lo posible para no perder el año lectivo. Agradecerles porque, o sea, no dejaron a nuestros hijos a la deriva con el año escolar. Así que, bueno, no tengo mucho más para decir, solamente que se les agradece porque así los chicos no se van a atrasar. Así que, bueno. Gracias.